Aunque han reducido el capital destinado a la producción, las microfinancieras han desembolsado recursos para la siembra de primera, según Verónica Herrera, presidenta de ASOMIF. Hay por lo menos 5 o 7 organizaciones que están con mucha presencia rural. El presupuesto que se asigna para el primer ciclo agrícola del año, o lo que le llamamos la primera, anda en 70 millones de dólares para este año. En años anteriores, pues eso ha rondado entre 90 a 100 millones promedio en los últimos 5 años, pero este año hemos designado 70 millones de dólares para el ciclo agrícola. Esta asignación de presupuesto versus los años anteriores es 30% menos, ¿verdad? Eso te debe dar una idea de que estamos prudentemente proyectando la colocación, ¿verdad? Pero también estamos comprometidos con clientes que han sido leales a las organizaciones por muchos años y estamos comprometidos con la seguridad alimentaria. Nosotros pensamos que tenemos la responsabilidad de reaccionar a esos clientes que han pagado fielmente su cuota y han estado con nosotros por muchos años. Apunta que debido al contexto de crisis, se ha tenido que aplicar medidas más rigurosas para la colocación de créditos al sector productivo. Nosotros tenemos nuestros propios criterios de análisis para seleccionar a nuestros clientes. En principio debe ser un cliente que está en el sector agropecuario, por ejemplo, hay criterios que financiamos a clientes con cadenas de valores establecidas, clientes que han sido muy buena paga especialmente, pero también estamos midiendo los riesgos en qué sectores están trabajando en medio de la pandemia y qué sectores no. Y allí pues el sector agropecuario ha demostrado que en medio de la pandemia sigue trabajando y entonces eso nos hace reenfocar, digamos, nuestro esfuerzo a ese sector. Marcos Medina, Noticias 12.